Avanzando en esta zona, el cuadro potosino buscando a Vitinho por la derecha, jala la pelota, sigue Vitinho, se perfila, ¡esto puede ser! ¡Gol! ¡Gol de San Luis! Tercer de 5G, la mayor cobertura y velocidad, apareció Güemes, ahí estaba el camiseta 16 y se metió todo el equipo a la cancha, se metieron todos a festejar, 2 por 1,